¿Aquí está la bala y también? ¿Cómo va, Lato? ¿Habremos después? Sí, sí. ¿Cómo le fue la investigación que fue que se me te explica? No voy a hablar nada con la prensa hoy. ¿Alguna declaración, doctor? ¿Toma de Uruguay apeló por tanto otro a los asistentes colombianos finalmente? ¿Toma de Uruguay? Aprenderá un poco la importancia de que los que le hayan convocado. Por eso queríamos preguntarle básicamente algo, nada más. ¿La plata de los viajes? ¿Cómo explicar por qué? Usted tiene que volver a tomar, le dijeron. ¿Aquí está? Gracias. ¿Aquí está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?